¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J, Fútbol and Fun, día D, hora H, ha llegado el momento, vamos a por ello. Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva, la aplicación de OneFootball, con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencilla de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis. Ya sabéis, OneFootball, el link en la descripción. Bueno, pues sí, efectivamente, tal y como se indica en este artículo, tal y como ya nos han venido contando, tal y como ya nos han venido dejando entender en diferentes medios, hoy se acaba todo, hoy es el último día, hoy ya no hay más que hablar. Hoy, antes de las 6 de la tarde, el PSG tiene que haber contestado a la oferta que el Real Madrid envió en su día, hace un par de días, de 170 millones, más 10 en bonus. Si no contestan, no habrá nada. Parece que el Real Madrid podría eventualmente, en una circunstancia muy concreta, subir la oferta, pero tampoco os vengáis muy arriba porque eso no está del todo claro. Y ahora mismo las cosas están, como bien dijo Pedrerol, en un 50-50, en un 50-50. Pero mucho cuidado, porque aquí puede dar la vuelta toda la situación en menos de un segundo. Así que de momento, ni frío ni calor. Tranquilidad, hasta que no se resuelva la cosa, es mejor ni llorar ni celebrar. Bueno, es mejor simplemente esperar. Y ya os lo dije, la actitud de un madridista, la actitud del Real Madrid, no puede ser la de venir a llorar por nadie. Si viene, bien. Si no viene, también. Tenemos al equipo líder, en un muy buen momento de forma. Creo que ha dejado en tres partidos sensaciones que... Que solo en la primera temporada de Zidane, a su vuelta al Real Madrid, me dejó una sensación parecida. Así que nosotros lo primero a apoyar al Real Madrid. Y si viene Mbappé, mejor que mejor. Y si no viene Mbappé, a seguir apoyando al Real Madrid. Así que que nadie se eche a llorar. Hay que esperar a que conteste el PSG. Y eso se producirá a lo largo del día. Así que tranquilos que hoy nos enteramos de algo y salimos de dudas. Seguro.